Hola, los saludo nuevamente y hoy vamos a realizar unos deliciosos hot cakes para consentirnos con un rico desayuno. Los ingredientes son 2 tazas de harina de hot cakes, una y media taza de leche, dos huevos, mantequilla o margarina. Preparación de en un bol, vamos a mezclar la leche, los huevos, la harina y dos cucharadas de mantequilla derretida. Lo vamos a mezclar, yo lo hago con una batidora de mano, pero lo pueden hacer manualmente, lo mezclamos bien hasta que no tenga grumos. Así debe quedar nuestra consistencia no líquida ni tampoco demasiada espesa. En un sartén vamos a poner una cucharada de mantequilla, dejamos que se derrita y cuando esté derretida, con un cucharón vamos a vestir la mezcla en el sartén y lo dejaremos que se cosa, nos daremos cuenta que es momento de voltearlo cuando se hagan hoyitos en la parte que no está cocida, los volteamos y quedan listos. Ya quedó listo nuestro hotcakes, lo pueden acompañar con fruta, mermelada, lechera, cajetas, etc. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!